y porque este foco murió coño joder mira que hay moño eh, pues me he tenido que dar justo debajo, joder he hecho daño yes bitch yes bitch oh mama, muy buenas a todos chicos y chicas y hoy volvemos con el video en verdad tenía que haber sido el video del año pasado de Félix Coolgrave lo sacó a finales de diciembre a mi ya me pilló happy christmas y ya está pero el año anterior, finales del año no 2020 sino 2019 también hubo su video de Félix Coolgrave que nunca decepcionan como los videos probablemente más what the fuck de todo internet si no habéis visto nada más de Félix Coolgrave os recomiendo que lo veáis, abajo tenéis en la descripción su canal aparte de más reacciones mías a videos suyos y a videos mega o mega random tenéis la lista de producción de lo más top en mi canal donde literalmente son las cosas que yo más he dicho que cojones es esto o que cojones está pasando os recomiendo encarecidamente que la veáis porque creo que es de lo mejor sitio de mi canal así que ¡ala! ya he hecho mi spam para alargarlo 10 minutos y ¡vamos al video! throat notes notas de garganta supongo que se refería a sonidos guturales ¿no? rugidos, eructos hablar en tu jeje eh a ver que dice una pequeña historia sobre los bichos que te puedes encontrar en tu jardín trasero en la isla de Tashmania ¿y qué pueden estar haciendo? mira vale croar de ranas sonido gutural vale Tashmania primo hermano de Australia Oceanía vale o sea que bichos raros de cojones y empezamos jeje ok coño me he asustado a cuento de que yo no sé que jardines tiene este hombre pero yo lo fliparía se está con loble rana por el váter wow shit los putos bichos se cuelan por todos lados en en Oceanía a ver jeje el mosquito ah que bien hecho esta hoy 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 a chuparla me encanta tío es brutal como este hombre puede hacer de cualquier cosa mega cotidiana algo magníficamente grotesco eso es una planta carnívora creo no no vayas no vayas no vas a salir para mi ¿no? del váter no se recuerda el váter de ese rec un poquito que coño es un ornitorrinco ¿o qué pollas es? los ojos por el lado ¿qué eres? ¡ah! ¡un lemur! ¡un lemur drogodependiente! mucho además wow no puede croar le ha quitado le ha quitado los throat le ha quitado lo que serían las como las cuerdas bocales lo gutural por así decirlo la posibilidad de hacer sonido no puedes pulsar aire para hacer sonido y se ha convertido en globo detallazo lo de los ojos con el el doblez de la pantalla con la curvatura de la pantalla es como un feeling muy antiguo ¿no? de pc muy antiguo en los sonidos y en su todo no sé en su gráfico la manita un jack de 3 y medio es antiguo de cojones vale si la quitas como la voz como la garganta o algo ¡tío! ¡rabe! ¡rabe chunga! bueno yo sé todo planchado de chupar sapos porrita todo porrero ok ah claro son nocturnos tiene toda la lógica lo del sombrero es verdad sabe hacer mundos preciosos este hombre dentro de lo creepy que son de lo estrampótico que es es bonito lo que hace el cabrón es el raro porque es como feo bonito el arte de lo grotesco que se suele llamar ¿no? que guay ah está cogiendo voces diferentes parece el canto gutural de los monjes estos de o de los tíos estos ay no me sale el sitio donde es como por tailandia o algo así se hace un canto gutural precioso además y puede que un poco tenga que estar relacionado con esto también vale ah muy bien se está haciendo su propia orquesta con voces de otros si míralo ahí lo tiene de animales variados ojo y le mataron para robarle las voces os habéis fijao que todo el mundo o por lo menos todos los artistas que yo conozco y en general siempre dicen que tienen problemas con las manos a la hora de dibujarlas y tal ha tenido que mirar tres veces las patas para saber cuál es el reloj venga lárgate de aquí ranita hasta luego os habéis fijado que siempre les cuesta hacer manos y que este tío no hace nada más que putas manos por todos lados es acojonante es como que todo lo que hace lo hace al revés y le sale impecable es magnífico Félix vamos campeón el mismo pesado el pesado de los animales ha dicho literal oh look at me I like poking frogs because I'm a big weirdy en plan de sí, sí mírame me gusta pegar a las ranas porque soy un tío raro como un grandote raro tal no sé qué y se pira y le deja ahí con dos cojonazos con una delante y otra detrás con de más manos más manos todo lo que hace este tío son manos joder 2020 pues ya está esto es lo que tú te encuentras de normal un día cualquiera en bueno aquí dice Tashmania supongo que Australia y el resto de las islas de Oceanía serán tres cuartas de lo mismo ahora también empieza a entender en parte por qué este hombre es tan grillado de la cabeza o sea es de Oceanía yo sinceramente si viviese en Oceanía no saldría de mi puta casa porque literalmente todo lo que hay fuera te quiere matar sea grande o sea pequeño o sea el otro día vi un vídeo de un canguro liándose a hostias con un puto cristal ¿lo has visto en lo cuadrado que está un canguro bro? porque eso es acojonante o sea ni yo entrenando 30 años tengo la compresión de un puto canguro te mete un costión que te da dos vueltas a tu ciudad natal todavía y sobra me cago en mis muertos pero bueno así en animación no está mal y como este hombre pues se ve que le da miedo también salir de su casa por todo lo que conlleva en la Australia profunda y la Tasmania profunda se dedica a hacerse pajas y pajas mentales y ahora tenemos preciosidades de este calibre pues oye yo no me voy a quejar chicos y chicas en el caso de si os ha gustado bajo el like si no te lo digo ya interesantes comparte el video en favor y recordad suscribiros al canal para partiros de lojal soy Zelen Dash hasta la próxima ¡Suscríbete!